Carlos Díez Gutiérrez y a Saturnino Cedillo Martínez Ciudad del Maíz, cuna de historiadores El maestro Nereo Rodríguez Barragán Y si quisiéramos encontrar al villano del cine nacional al primer actor, me refiero a Noé Murayama Martínez Ciudad del Maíz, 399 aniversario Si quisiéramos encontrar a la primera aviadora mexicana tendríamos que mencionar a María Marco Cedillo Y si quisiéramos encontrar a un músico, a un compositor, a un guapanguero de nuestra tierra No podíamos dejar de mencionar a Marcelino Tobar Huerta El Negro Marcelino Señoras y señores Concurso de belleza Llamamos a este escenario A nuestras participantes Aspirantes a Flor Más Bella Juvenil Edición 2016 Ya moriré